Hispania, 149 a.C. El imperio romano se encuentra en una cruenta guerra por la conquista de Hispania. Las tribus ibéricas como los lusitanos o celtíberos plantan batalla a los invasores, pero ante la superioridad romana los lusitanos quieren llegar a un acuerdo. Roma les promete tierras y libertad a cambio de entregar las armas. Galba, el pretor romano, cita a los lusitanos con sus familias para entregarles lo prometido y les pide que suelten las armas. Tras ello con el pueblo indefenso, el pretor vilmente manda a sus legiones a aniquilarlos sin piedad. Miles de personas perecieron mientras que otros serían vendidos como esclavos. Pocos escaparán de la barbarie, entre ellos un joven al que llamarán Piriato, un joven que jurará vengarse de Roma y se convertirá en la esperanza y en el héroe ibérico que luchará contra los invasores y al que los propios romanos llegarían a llamar el terror de Roma.